Y que vienes Jaimito, cantando al Ecuador, Ecuador mío, el único buscado de la región amazónica, Jaimito, el diablito amazónico, más demonio, salta, canta y baila con pasión y con una voz, sufre, llora y grita por lo que siempre te vi, con este ritmo del oriente me recordarás. Que fui tu amor y hombre, tu amante una vez, porque sigo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo de jumbón, Jaimito lo cantarás, porque sigo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo del oriente, Jaimito lo cantarás. El más buscado, el más buscado, donde vaya, quedan mis recuerdos, donde muera más, ahí. Salta y canta y baila con pasión y con amor, Sufre, llora y grita por lo que siempre te vi, con este ritmo del oriente me recordarás. Que fui tu amor y hombre, tu amante una vez, porque sigo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo de jumbón, Jaimito lo cantarás. Porque sigo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo del oriente, Jaimito lo cantarás. A todos los chofercitos, su cua, macas, sucumbios, el puyo, pastaza, Zamora. Regresamos, en la tierrita de Jaimito, el incomparable, más el del incomparable, el inolvidable, el inolvidable del Ecuador, Ecuador mío, te quiero, bolisísima, ja, ja, hey. En Morona, a todos los motoristas, Peque Peque, ahí en el Perú. Salta y canta, baila con pasión y con amor, sufre y llora y grita por lo que siempre te vi, con este ritmo del oriente me recordarás, que fui tu amor y hombre tu amante una vez, porque sigo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo del oriente, Jaimito lo cantarás, porque sigo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo de Jumbo, Jaimito lo cantarás. Diez recuerdos, ni más recuerdos, hay en el Tena, Montalvo, en el Miesal, Macuma.